¡Venezuela es FUTVE! ¿Ok? ¿Y tenemos FIFA o Fútbol Unido? ¿Cuál de los dos? FIFA o Fútbol Unido ustedes, ¿ok? FIFA. Mantener ya primero. Ok, perfecto. A distancia, Daniel Linares. Es otro, normalmente, los no habituales, me parece, que en Monagas para el día de hoy. Bueno, acá irá Jason Ramírez contra Eduardo Herrera. A comenzar una nueva acción. Una nueva jornada de la Copa Rey de Marcas para estos dos equipos. Ramírez frente al arco. Herrera que le señala un costado. Allá va Ramírez y tapó Herrera. Se lanzó a su derecha, adivinó. Terminó quedándose con este set en esta Copa Rey de Marcas. Lo celebra Herrera. Quiso engañar con la mirada, con el cuerpo Ramírez. Con mucha potencia, pero adivinó muy bien Eduardo Herrera. Y trata de colocar en ventaja a su equipo. Por Monagas irá el número 23, Santiago Herrera. Está frente al arco, carrera corta. Espera Fernández. Herrera, con calma. Carrerilla corta. Allá va el remate. Santiago Herrera pone esto. Monagas 1, portuguesa 0. Qué bien, Herrera engañando también un poco al portero. Que creo que no se estira de la mejor manera. El remate no es con mucha potencia. Quizás un poco elevado. Y allí no pudo llegar Sergio Fernández para tapar ese penal. Ventaja para Monagas. Tocará para Abraham Moreno. De sí, toma un poco más de carrera. De frente al esférico. Dos pasos, tres pasos a un costado. Allá viene Abraham Moreno. Herrera. Fue fundamental nuevamente para adivinar la intención del ejecutante y mantener su arco en cero. Qué bueno es en los penales Eduardo Herrera. Ahora hacia el otro costado. Creo que el disparo fue muy parecido al de Jason Ramírez. Y nuevamente termina venciendo el portero de Monagas. Y ahora el turno para Miki. Andrés Romero. Está de vuelta en nuestra liga FUTB. Aguarda Fernández. De convertir Monagas. Un paso enorme para quedarse con esta edición. A Miki Romero. Allá va el remate. ¡Gol! Monagas tiene dos. Portuguesa tiene cero. Aquí va Miki. Ahora sí, totalmente engañado Sergio Fernández que se tiró hacia el costado de la izquierda. Y Miki Romero la cruzó para vencerlo. Ahora dos goles para Monagas, dos errados por parte de Portuguesa. Es el turno en Portuguesa para Santiago de Sousa. Estuvo minutos allí sobre el final. Gira nuevamente. Santiago de Sousa. ¡Fuera! La pelota queda en el travesaño y luego afuera. Hoy no es el día para los pateadores del primer pentacampeón nacional. Quería hacer un golazo. Buscando el ángulo, la pelota termina dando en el travesaño. Por muy poco no le da en la espalda a Eduardo Herrera. Herrera, no ha sido la noche, como bien decías tú, para los pateadores de Portuguesa. Con un gol, Monagas estaría ganando esta Copa Rey de Marcas. Marcos Acosta. El paraguayo. Allí va. Se enfila. Acá puede estar. Una nueva Copa Rey de Marcas. ¡Va el remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol para Marcos Acosta! ¡Victoria del conjunto de Monagas sobre Portuguesa! Tres goles por cero en una nueva edición de la Copa Rey de Marcas. Con placer, William, acompañarte en este partido. Sí, victoria importantísima la que ha tenido el cuadro oriental que ganó en los 90 minutos. Dos goles por uno. Adelantaba Richard Blanco. Luego, llegaba el gol en contra de José Luis Granados y Tomás Rodríguez para darle la victoria. En la Copa Rey de Marcas, sí, esta se la terminará llevando y sumando a esa colección que ya posee el cuadro oriental. ¡Victoria! Tres goles por cero sobre el primer pinta campeón nacional en esta jornada número 6, Empire. ¡Qué guay! Una noche redonda para Monagas, que se lleva todo a casa, incluso redonda en los penales, no le marcaron ni siquiera un penal a Eduardo Herrera. Y allí están los jugadores a la espera de la entrega de la Copa Rey de Marcas para llegar a su cuarta Copa Rey de Marcas en esta temporada. ¡Qué guay! Y allí todos, para la fotografía, rey, te marca la copa, Eka. ¡Venezuela es fútbol!